Volvemos, regresamos en este programa especial en torno a las fiestas de la medimia. Ya le adelantaba antes de dar este repaso por los equiparates el tema que vamos a tratar a continuación y además de la mano de, no uno, sino de dos grandes artistas de aquí de la ciudad. Por un lado, el propio protagonista del disco que se va a presentar el viernes 8 de septiembre a partir de las 9 de la noche en Sala Paul, que no es otro que el gran José Mijita. José, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido al programa. Muchas gracias a ustedes por acordarse de mí. Oye, nuevo disco y nueva presentación. Ahí es nada, ¿no? Tú vas, como se suele decir, a uno por año, ¿no, José? Con mucha ilusión y con muchas ganas, Robert, la verdad, de poder presentar mi disco en Jerez. ¿Qué es lo más importante, en definitiva? Que ya, en verdad, llevamos un año con el disco en la calle. Y lleva siendo hora, ¿no? Ya lleva siendo hora de que estuviéramos Jerez, ¿no?, para poderlo presentar, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues, el disco y tú, evidentemente, vais de la mano. Bueno, que con este artista, a ver, no yo. Yo, evidentemente, por lo que lo quiero como amigo y como artista, pues, me quito el sombrero con él. No solo yo, sino toda la ciudad de Jerez. José Galvez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues nada, pues, ¿y tú cómo ves? Yo te veo, José, como el fundador. Cada día mejor. Cada día mejor, ya, pues ya está. Trabajando mucho. Dice que el trabajo es salud, con lo cual, si tenemos trabajo y tenemos salud, ¿para qué pedir más, no? La verdad que sí. Yo estoy contento y, bueno, y trabajando y, como tú dices, teniendo salud y teniendo trabajito, está uno contento, ¿no? Entonces, bien, gracias a Dios. Tú tienes mucho que decir en cuanto a Se Llama Flamenco, que es el título del trabajo discográfico que José Mijita va a presentar, como les digo, el viernes 8 de septiembre a las 9 de la noche en Sala Paúl. Bueno, tiene mucho que ver en cuanto, en tanto, todo, productor y, como decíamos antes, en todo lo que acabe en Thor. En todo lo que acabe en Thor. Pues, sí, creo que sí. Bueno, este trabajo, primero, es un trabajo de José, de José Mijita, un trabajo discográfico de su cante. Lo que sí, claro, él quería hacer un trabajo flamenco, un disco flamenco, pero que tuviera algo de originalidad y dentro de los cánones, aunque se respetaran los estilos de los cantes, por ejemplo, las letras fueron un repertorio nuevo, ¿no? Entonces, desde el primer tema del disco hasta el último, pues, se lo hice pensando, metiéndome, intentándome meter en su persona y en su manera de sentir, porque al final cuando se escribe para alguien, te tienes que meter en su manera de sentir para intentar de que salga su personalidad, más que la mía, aunque tenga la influencia de que alguien tiene que hacer la música o la letra o eso, ¿no? Pero, si él le pone su influencia, mucho mejor. Entonces, gracias a Dios, él cogió el trabajo, lo asimiló muy bien, todo el repertorio, porque, como te digo, está pensado para él. Y, bueno, y salió este disco, se llama Flamenco, que nos tuvo todo el año pasado en vela, y por fin lo tenemos ya en el mercado, y, bueno, yo creo que está muy bien, porque es un disco muy flamenco. ¿Qué es eso? Se trata de ahí el nombre también, ¿no? Evidentemente, José. Dio con la clave. Dio con la clave en el aspecto de las letras, en el repertorio, en todo. Mi primo José es un máquina. Oye, ¿y cómo surge la idea de trabajar juntos, que yo supongo que lo habréis hecho en otras ocasiones, pero trabajar juntos para exactamente este disco? ¿Fue parte de la idea de José? Bueno, soy los dos José. ¿De mi hijita, parte de la idea de José? ¿Fue un tándem? ¿Lo expusiste y dijiste, pues mira? Fui a buscarlo, fui a buscarlo yo, porque ya en el primer disco también tenía temas de él, ¿no? Una soledad por ubería y unos changos que me dio súper precioso también, ¿no? Entonces, en el segundo disco, pues, del que me preocupé de buscar fue a José, ¿no? También el disco de la familia. El disco de la familia también, de Chirpe, que también hay una alegría, también hay... Una bulería, ¿no? Una bulería y una alegría que es muy buena también. Y llamé a su puerta, a su casa, a José, mira, necesito grabar un disco y quiero... Contar contigo. Contar contigo, pero en este aspecto para el disco entero, ¿no? Que en esta ocasión el productor del disco es él, ¿no? Pues, José, fuiste muy inteligente. Lo he dicho de otra persona aquí en el programa. Sí, fuiste muy inteligente y lo que voy a decir ahora, he hecho referencia a ello hace tan solo unos minutos con otra persona en el programa. Porque José es un artista que se le podría llamar tranquilamente el rey Midas. ¿Por qué? Porque todo lo que toca lo convierte en oro. Ojalá. Hombre, siempre tiene mis gracias en las aves porque cada vez que llamo a su casa siempre me recibe con las puertas abiertas y siempre está conmigo incondicionalmente. Siempre. Hasta el día de hoy. O sea, podemos decir que tú has quedado satisfecho con el trabajo. Uf, más que satisfecho. Mucho más que satisfecho. Intentando de seguir, intentando de conseguir a ver si podemos hacer más cosas juntos, ¿no? También, ¿no? Hombre, yo creo que para ti, José, debe ser un orgullo y te debes sentir privilegiado con que artistas y artistas y artistas quieran trabajar contigo. Hombre, eso es para mí una satisfacción grandísima, ¿no? Pero sí que es verdad que también cuando uno ve la calidad con la que tienes que trabajar y, digamos, el producto que tienes que exponer o que darle forma de alguna manera, es mucho más fácil, ¿no? Vamos, es mucho más fácil porque es mucho más fácil con gente como José, es lo que te quiero decir, ¿no? Con gente que tenga, que te pide también para poder escribir y para poder crear, ¿no? Porque lo que, por ejemplo, a él le define es un cante personalísimo, ¿no? Y muy de casta y muy de su gente, ¿no? El estilo del sello, mi hijita, en Jerez sabemos lo que es, ¿no? No solamente en La Pracuela, en Santiago, porque tienen familia en los dos sitios y aparte que es un distintivo, ¿no? Tienen una personalidad muy fuerte en la voz. Entonces yo sabía que aunque tuviera que trabajar pensando en como si yo fuera él, en este caso, como te vuelvo a repetir, como te he dicho antes, yo sabía que iba a ser muy motivador. ¿Por qué? Porque es tener que meterte por horas en la piel de otra persona y ponerte desde ese prisma para ver las cosas y poder escribir y expresar. Y después escuchárselo a él, pues todavía te llena más de satisfacción, ¿no? Claro, lo que te iba a comentar, lo que yo os iba a comentar, que vosotros, en esta ocasión, pues tenéis una carta a vuestro favor, que es la más importante, si sois flamencos, los dos, con lo cual habláis el mismo idioma. Claro, somos otra familia. No, quiero decir con esto que os entendéis a la perfección. Sí, hombre. Y además, yo soy un buen creador y ya en este caso en mi trabajo, ¿no? Todos los trabajos que hay de él por ahí, que son muchísimos, ¿no? Es una excelente persona. O sea, cada uno le da su toque, creo yo, personal y su... Aunque se... como él dice, se mete en la piel de uno, es él el que escribe y él es el que lo hace, ¿no? Hombre, a ver, para intentar meterse en la piel del artista para el que se le escribe o sea, hay que conocerlo muy bien. Hombre, por lo que hace. Y no solo como artista, que evidentemente sí, por supuesto, sino como persona. Claro, yo creo que al final siempre se hace un trabajo, digamos, de... ¿Cómo se dice? De absorción, ¿no? En cuanto a la persona. Te tienes que empapar de la persona. Y además tiene que ser así. Yo creo que los grandes compositores, como en el caso de aquí en Jerez, que ha habido tantos grandes, y que hay tantos grandes, que escriben también, ¿no? Caso, pues, desde Manuel Alejandro, por ejemplo, que ha hecho cosas tan preciosas a esos grandes artistas. Y esos temas tan emblemáticos que ya te han marcado una época, una vida. La gente no para a pensar que ese hombre ha tenido que meterse en la piel de un arrocio jurado, o en la piel de un Rafael, o de una Pantoja, o el maestro Antonio Gallardo, con la de gente que lo ha escrito aquí en Jerez, para descanse, o incluso, no sé, Paco Cepero, que lo tenemos todavía ahí, que es un pedazo de compositor y de autor que a tantos éxitos lo ha dado a tantos artistas, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? No se consigue ni porque uno escriba mejor ni peor. Se consigue porque te consiguen meter de verdad por instantes, por minutos, por horas, en la piel de otra persona, para que esa persona después pueda cantar suerto de mano, como yo digo, expresándose a su manera, porque parece que lo ha escrito él. O sea, yo, hay un momento en que uno tiene que dejar de ser egoísta en este trabajo, de mirar para él, para mirar por el otro, porque si no, yo creo que no funciona la historia. Hay mucha gente que me dice, oye, ¿es del Garbo o es tuyo? Claro, es lo que te quiero decir. Bueno, y en ese sentido, a ver, yo entiendo que tú hayas querido poner toda tu confianza en José, ¿vale? Y todo tu empeño, y que él, pues, lleve las rindas del disco, y de las letras, y de la música, y de absolutamente todo. Pero en algún momento, durante la realización del disco, tú has dicho, pues, no sé, a mí me gustaría aquí, pues, tirar un poco... Claro. Quiero decir, tú has tenido voz y voto. Claro. Sí, yo he cogido, he sorbido todo de él, ¿no? Porque todo de él, está claro, pero claro, en ningún momento me ha dicho, primo, esto va aquí, ¿no? Él me ha dejado siempre libre, hombre, haciéndolo bien. Bien, claro, como es, ¿no? Pero nunca me ha dicho, primo, pues, yo he tenido mi ventaja que lo canto todo a mi forma, a mi manera. ¿Tú no has escrito nunca? Yo nunca he escrito. ¿Por? Tengo letras por ahí, tengo letras por ahí que se me viene a mí a la cabeza. Pero no las refleja luego en el papel. Pero no las reflejo, no las reflejo después. ¿No te ha dado nunca por escribir? No me ha dado nunca por escribir. Pero ideas tienes. ¿A qué te refieres? ¿Que tienes faltas de ortografía? Muy mal, muy mal. Pero eso no pasa nada. Entendiéndote tú, ¿qué más da que ponga una H o que la quite? Ahora hay... Pero ideas, ¿qué es lo que yo voy? Para aprenderme los temas, por ejemplo, y las cosas... Tienes buena memoria, buena cabeza. Buena cabeza, sí. La cita es el viernes, 8 de septiembre, a partir de las 9 de la noche, en la Sala Paul. José Mejita presenta Se llama flamenco. ¿Quiénes vas a estar en el escenario? Pues va a estar el primo José, va a estar Manuel Salado, José Rubici, va a estar el cepillo, va a estar el primo Rafa Nero, haciéndome la voce, viene de artista invitado el Pepe del Morado, y la bailadora Carmen Guerrera, y llevo un fin de fiesta sorpresa. Claro que allí no vamos a decir para dónde ver la sorpresa, ¿no? Oye, que estamos hablando de un buen espectáculo, ¿eh? Esperemos que sí. Me decía, ahí estamos viendo el cartel, me decía José, mi hijita, antes de entrar en el plató, Robert, tú se lo preguntas a todo a este. Claro, claro, él se quería librar de hablar, tú se lo preguntas a todo a este. A ti te gusta estar encima de un escenario, José. Me gusta estar encima de un escenario. Hombre, hay quien diga, exponga ahora en casa, ¿tú tienes una pregunta, Robert? Pues no, porque hay artistas que no les gusta subirse en el escenario, hay artistas que no les gusta cantar. Incluso que sufren. Que lo pasan mal. Que lo pasan mal. Exactamente. Totalmente, totalmente. Y no voy a dar nombres, pero una es la más conocida en España. La verdad que yo en lo alto del escenario... Internacionalmente, a Saber Tantoja no le gusta cantar. Pero, Robert, es que es normal. Es que es normal. O sea, la parte, esto tiene como todo, la parte bonita y la parte menos bonita. ¿Sabes lo que te digo? Pero como todo. ¿Cuándo? Como todo. Como todo. Exactamente. Mira, aquí venir a hacer televisión. Exactamente. Que tú te lo pasas muy bien. Exactamente. Mira, cuando tienes que salir, que es lo que yo muchas veces hablo con él, ¿no? Cuando tienes que salir esos 10 minutos o 15 minutos antes de cruzar de entre bastidores, de esas cortinitas negras que están en los teatros, para dar el paso y ponerte en el escenario donde tú sabes que hay gente sentada que viene a escucharte, que está todo el mundo como analizándote, como intentando verte el mínimo fallo para luego incluso criticarte, ¿sabes? Es que hay quien va a coger fallos. Exactamente. ¿Qué pasa con todo eso? Que la responsabilidad... Mucha responsabilidad. La responsabilidad pesa tanto que la persona se hace tan pequeña y tan vulnerable y tan... No sé, es que se hace un trapo en esos 10 minutos antes de salir. Pero el estrés que se pasa la gente no lo entiende. No, no, por eso. Porque se pasa estrés, ¿eh? Por eso, por eso. Complicado. Es muy complicado. Cuando uno va con tanta responsabilidad, que lleva tanta responsabilidad, el estrés... Y además cuando tú eres un único protagonista. Además no es, como dice el primo C, ¿no? Esos 10 minutos antes de subir ese cuarto de hora, eso es... Como el que va la hoja. Eso es impresionante. Igualmente. Pero que, por ejemplo, un preparativo de este aspecto, ¿no? Presentar el disco así, pues yo llevo, por ejemplo, dos semanas... Que no duermen. Súper nervioso, súper nervioso, ¿no? Que yo creo que eso también es otro factor que te puede llegar a afectar. Después, la verdad, después la verdad que me subo al alto escenario... ¿Y te lo comes todo? Y lo que hago es que disfruto yo de mi cante y de mi personal que yo llevo, de mis músicos. Lo que hago es intentar disfrutar al 100%. Es que además eso se nota, porque luego si tú disfrutas, lo reflejas en el público. Y el público disfruta la par del artista. Pero antes que nada tiene que disfrutar el artista, ¿eh? Eso es así. Yo la verdad que me subo al alto escenario y disfruto mucho. Claro, lo que pasa es que lo que estamos hablando es el instante antes de subir. Sí, sí, sí. Los tres minutos antes de que se abra el teléfono. Eso es muy malo. Eso es muy malo. Eso es muy malo. Me trae nada más que pensarlo, ¿eh? Eso es, mira... Yo sería incapaz. Como el que no es torero y nunca ha estado en una plaza de toros y llega a la plaza y ve ese villarraco tan grande y dice, madre mía, ¿cómo se mete este torero aquí? Pues eso yo creo que es igual. Claro, porque la responsabilidad es del artista y enfrentarte al público. Y ve las caras del público. Porque ahí se denota... En la cara del público se nota si se están divirtiéndose, si lo están pasando bien, si el espectáculo está siendo menos bueno. El público es sabio. El público es el que manda. Es el que manda. Y es sabio además también. Se llama Flamenco. Este disco se va a presentar el viernes 8 de septiembre a partir de las 9 de la noche en la Sala Paul. Entradas. Entradas, pues mira, la verdad que estaban en la baguetería del Manteca, en el Tebeo, en las Terrea, pero lo que queda al día de hoy, que yo sepa, al día de ayer, quedaban 20 entradas o... O sea, que hay que darse prisa. Está casi todo el foro lleno. Las 20 entradas que quedaste, Fátima Canca. En Fátima Canca Flamenco. Perfecto. Mira, ahí estás tú. ¿Te gusta verte? Tú te ves, José, y te reconoces. Hombre, claro, ¿no? Claro, ¿no? Tú dices, que bien lo hago. O teores de lo que te saca, sí te falta. Hombre, siempre, siempre nos vamos a... Siempre, tú siempre cantas y a lo mejor te escuchas y siempre vas a decir, yo lo puedo hacer mejor. O sea, ¿te gusta verte, te gusta escucharte o prefieres no hacerlo? Yo soy de los que me gustó, me gusta escucharme, porque aprendo, cada vez que más lo veo, donde vaya fallado, donde vaya vivo algo, donde vaya vivo menos, donde puedo arreglar algo, me gusta verme, porque al fin aprendo. ¿Para subsanar errores? Sí. Bueno, pues vamos a invitar a todo el público, ¿no? Venga. No, no, tú, tú. Tú. Es que no quieres, es que no quieres. Él dice cuatro palabras de gría, a la quinta ya te queda... Me gusta más cantar que hablar, a ver. ¿No te gusta la tele? No sé. Estoy para hablar, por ejemplo... Pero vamos a ver, que la tele para los artistas es imprescindible, para la tele y los medios de comunicación, indudablemente. Sí, hombre, claro. Tienes que promocionar a través de los medios de comunicación, porque si no la gente no se entera. Pero yo, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes, prefiero de cantar que hablar. Ya, pero aquí, si quieres puedes cantar, pero vamos que aquí viene. Aquí viene a promocionar el espectáculo. Bueno, nada, os invitar a Jerez, que el viernes día 8, a las 9 de la noche, estaré en la Zala Pau, presentando mi segundo trabajo discográfico, Se llama Flamenco. Eh, anda que no. Ahí quedó. Ahí quedó la canción. Ahí quedó esto. Bueno, con tu permiso, ¿vale? José, esto no tiene nada que ver con la presentación del disco, pero sí tiene que ver con José Galvez. Oye, que tenemos nueva temporada de El Duende, ¿no? Pues eso parece. Tu amigo Dani tiene más información que, bueno, nuestro en común. Buen amigo Dani. No, no, no. Ah, ¿no? No. Oh, vamos a ver ahora, vamos a ver. Dani el compañero. Bueno, pues. Vamos a dejarlo ahí. Compañero amigo, ¿no? No, amigo tuyo. Es mi compañero. ¿Tú yo no es? Compañero. Compañero amigo, ¿no? Y compañero de lejos. No, no, mentira. Esa es mentira tuya porque tú lo sabes. No, que después se lo cree, ¿eh? No, pero tú sabes que él te quiere mucho, hombre. ¿Me quiere? ¿En serio? Que te quiera jorca, digo. Oye, yo creo que sería una buena noticia para el público, ¿no? Que dijéramos que tenemos nueva temporada. Sí, bueno, hay que, yo de todas maneras, tú sabes que siempre que hacemos o que vamos a hacer una temporadita, tú sabes que yo me vengo contigo y... Y lo anunciamos y lo presentamos. Y lo anunciamos y lo presentamos. O sea que tenía en mente también decirte ahora cuando nos despidiéramos que nos vemos para pronto, si Dios quiere, poder decir que tenemos nueva temporada y hablar sobre todo eso más tranquilo y todo eso, ¿no? Perfecto. Pero sí, está aflaguándose una nueva temporada, sí. Perfecto, pues entonces eso es un notición para los amantes del duende. Que fíjate tú, José, bueno, yo es que soy un bocazo, a lo mejor no tenía que haber dicho nada, no que sé. No, yo estoy aquí para preguntar. Está bien que lo diga porque así también la gente sabe que... A ver, espérate, ¿Dani está por ahí? ¿Dani puede venir a decirme si me tuvo la pata o no? Dani no te quiere ni ver, ¿cómo va a preguntar si está por ahí? Y si está por ahí, ¿te está metiendo en...? Se está escondiendo. Se está escondiendo. Fíjate qué imagen estamos viendo ahora en pantalla, José. Eso es espectáculo, pocas veces se repiten, ¿eh? José. La verdad es que... Yo no quiero hablar con nadie Vivo mi vida tranquilo Yo no quiero hablar con nadie Son los cabellos, mis niños A mi pareja, a mi pareja, a mi pareja, a mi pareja, a mi compañera buena A mi pareja, a mi pareja, a mi pareja Como un castillo de arena Como camino sin fin Con una medalla y este llanto Y esta forma de vivir ¿Por qué sufrimos tanto? Y no tenemos que morir Y esa es la vida Bueno, decíamos que son imágenes que pocas veces se pueden llegar a repetir, ¿no? Capullo con mi hijita, hijo Capullo vino a la presentación de mi primer disco Vino colaborando conmigo Una auténtica maravilla Una auténtica maravilla, la verdad es que... Pues, José, mi hijita Y José Galvez, muchísimas gracias Gracias siempre a ti Por venir al programa A presentar este espectáculo Oye, 20 más veces, o sea, al programa Gracias a ti y al programa, Duchete, por acordarse con nosotros Bueno, y nosotros tenemos que apoyar Y siempre digo que si no apoyamos Nosotros, los gerezanos, a nuestros Propios vecinos ¿Quién lo va a hacer, no? Totalmente, totalmente Pero allá cada uno con su conciencia ¿Cómo lo sabe? Aquí hay que intentar hacer el bien a todo el mundo Y el que no, dormirá bien O no O no No, 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 no Te lo digo yo Seguro que le doy los riñoncitos Tiene un pinzacito en la espalda Un pinzacito por algún lado tiene José, yo cuando no duermo bien Precisamente no es por removimiento de conciencia No, ya, hijo Por el removimiento de conciencia, no Por el removimiento de otra cosa, mejor, ¿no? Venga, ya está Ya está, más que estamos en horario que se puede hablar Sí, totalmente Pero sí, vamos a ver Estamos hablando de una cosa normal y corriente Que últimamente, con el estrés, nadie duerme bien No ¿Tú escuchas decir a alguien Me he levantado y que bien he dormido? Hay que desestresarse, ¿no? Exactamente ¿Cómo es la palabra? Desestresarse Eso, él ha dicho bien Desestresarse Pasa que lo ha dicho en jerezano, hombre Desestresarse Totalmente Además, tú ya eres un chico Vamos a ver Que a ti te vinculan más ¿Con qué? Con el mundo de la televisión Que con otra cosa Si estás ¿Te has hecho un presentador de órgano? O sea Ya me voy a ir ¿Qué hora es? Ya nos vamos, ya nos vamos Muchas gracias a los dos Oye, suerte Gracias a ti Suerte, nos vemos pronto Y bueno, a ustedes decirles que nos tenemos que despedir No es tiempo para más Pero mañana volvemos a la misma hora Para continuar contándoles todo en cuanto a la programación Que el Ayuntamiento de Jerez ha dispuesto hasta el próximo día 17 de septiembre En torno a las fiestas de la bendiga Les vamos a dejar con unas imágenes pertenecientes a la segunda marcha MTB Jerez El Rocío Marcha en Bicicleta Sea felices Y hasta mañana En definitiva Es un poco la presentación de esta marcha Ya es el segundo año que se organiza esta marcha en bicicleta de montaña al Rocío Bueno, faltan varios de los organizadores Que por motivos de trabajo no han podido estar Llegarán más tarde Y bueno, comentaros que esto es una iniciativa de un grupo de hermanos de la hermandad Donde se aunan, yo creo, tres conceptos fundamentales Y no sé cuál es más digno de alabar Porque se aúna Lo primero Es una peregrinación a ver a la Virgen del Rocío Creo que habrá quien se lo tome solo desde el punto de vista deportivo Cada uno es libre de lo que quiera Pero no es la idea Entonces lo primero es una peregrinación a ver a la Virgen Lo segundo es una manera de hacer deporte Y además este año podemos decir que Después de la experiencia del año pasado Pues son dos días de magnífica convivencia Como ocurrió el año pasado Entonces se aúna el deporte con la peregrinación y la devoción Y la fe a la Virgen del Rocío Y luego otro motivo fundamental es que los beneficios que se obtienen Que en gran parte la culpa de obtener beneficios es de estos señores que hemos anunciado aquí Estas empresas que colaboran de manera completamente altruista Y con ideas de aportar beneficios a la bolsa de caridad Entonces son los patrocinadores de la marcha en bicicleta Y bueno, se aportan una serie de beneficios para la bolsa de caridad de la hermandad del Rocío Que buena falta hace siempre porque también estamos continuamente haciendo obras Y ayudando a gente necesitada de una u otra manera Así que creo que no hay una cosa que aúne tres conceptos tan nobles y tan importantes Como son la fe, el deporte y las obras de caridad Creo que esto en definitiva es el resumen básico del evento En cuanto a las cuestiones un poco más técnicas Bueno, yo no soy experto Aunque este año voy a hacerlo en bici si Dios quiere y aguanto Pero son unos 150 kilómetros que se harán el sábado Saliendo a las 8 de la mañana Después de rezar en el monumento a la Virgen en la Plaza Ladro en Santo Domingo Unos 150 kilómetros por el margen primero del río Guadalquivir Hasta Coria, allí cruzar la barcaza Y luego irnos por el muro de Villamanrique hasta la aldea Nada más llegar visitaremos a la Virgen Luego pasaremos por la casa a asearnos Y asistiremos a misa de manera libre, por supuesto, el que quiera Al santuario Dormiremos y descansaremos en la casa de la hermandad que tiene en la aldea Y el domingo por la mañana saldremos, calculo que en torno a las 9 9, 9 y media del Rocío Dirección Mataracaña y por la playa de Doñana Llegaremos a Malandar donde cruzaremos el río Llegaremos a Sanlúcar y de Sanlúcar a Jerez También por vías alternativas, lógicamente Por vías de servicio y caminos hasta llegar de nuevo a Santo Domingo En resumen, eso creo que no se me olvida nada De lo que va a contar este noble evento Así que si queréis alguna aclaración o alguien tiene alguna duda O queréis alguna pregunta Tanto David, que es uno de los organizadores Como yo, pues estamos aquí para resolverla ¿Número de participante? 98 104, perdona ¿Han subido? Que tú has estado bien 104 inscritos No, no, se cerró hace tiempo El plazo de inscripción fue en julio Y se han quedado, muy a pesar nuestro, 16 personas Mínimo 16 personas estaban en lista de espera O sea, más otra gente que no ha llegado ni a apuntarse a la lista de espera Porque estaba cerrada Pero, claro, ¿cuál es el problema de no admitir a más gente? Pues, primero que no tenemos infraestructura para atender Como creemos que hay que atenderlo Y como, de hecho, conseguimos hacer el año pasado A un mayor número de personas Y luego, por otra parte, tenemos el hándicap del sitio para dormir Que, claro, la casa tiene 100 camas aproximadamente 120 que se ocupan Con los voluntarios Y algunos más que se tendrán que ir A alguna casa de hermanos Que la han ofrecido también Pero, claro, no tenemos ni sitio para dormir Ni se puede desbordar Porque entonces la atención Hay que recordar que no somos ninguno profesionales De la organización de esto Aunque si hay gente muy preparada Que está harto Como, por ejemplo, Tomás Sampalo Que no está O Javier Ceballos O David Rubio Que están hartos de hacer marchas Y cosas de este tipo Pero, claro, ellos van en bicicleta Y no podemos No podemos querer Abarcar más de lo que seamos capaces De atender en condiciones Gracias Gracias por ver el video.